Entonces, ustedes van a los Yolestos, a ti te gusta matemática y ustedes sociales. Ok, ¿y qué ustedes pueden decir? ¿Quiénes fueron los fundadores? Los padres de la patria. Y antes, pero tú tenés eso. Excelente. Wow. Y una pregunta, ¿ustedes saben el himno de aquí? Sí. A ver, ¿cómo va? Que ya no valientes a ser. El pueblo es un pacto con viva emoción, y el mundo a la paz conciendremos, nuestro invito glorioso pector. Salve el pueblo que intrepide el fuerte, a la guerra morir se lanzó. Cuando el médico rezo de muerte, sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo se libre merece, si es esclavo ignorante servir, si en su precho la llama no crece, el temblor de heroísmo vivir. Más que ella la endomita y brava, siempre activa la frente alzará. Que si fuera mi vez es esclava, otra tanta se libre será. ¡Libertad! Nunca dejen de cantar ese himno. ¿Oyeron? Jamás. Óigame, me han impresionado. Ustedes son el futuro del país. Ustedes se tienen que decir, seguir desarrollando y no dejen la escuela. Sí. No dejen la escuela. ¿Verdad? ¿Ustedes me lo prometen? Sí. ¡Nunca a la escuela! ¡Chócalo ahí! Sí, le puedo. Un besito, mi amor. Que Dios te bendiga. Chócalo ahí. Que Dios te bendiga. Un besito. ¿Qué? Que Dios te bendiga. ¡Vórtese bien! ¡Chócalo!